Seguimos imponiendo éxitos Y haciendo más historia En Manos, Yucra, Martínez ¡Arroyo! ¡Ray! 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 Me pregunto si te aportó Si sientes lo que yo siento No me gusta ni esto Si te siento cuando te veo Te quiero a ti A ti Solo dime que sí Te quiero a ti A ti Amor Te quiero a ti A ti Solo dime que sí Te quiero a ti A ti Amor Tu papi, tu papi, Marroyo Tu papi, tu papi, Marroyo ¡Ray! 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 ¡Quejando huellas! Hoy te sigo el mismo juego Son otros los labios Y el beso No te gustan esos ojos ¿Qué sientes cuando la beso? Te quiero a ti A ti Solo dime que sí Te quiero a ti A ti Amor Te quiero a ti A ti Solo dime que sí Te quiero a ti A ti A ti A ti A ti Mi amor Y aquí está lo que quieres Hermano Yucra Martínez Este es tu grupo Vamos Te quiero a ti A ti Solo dime que sí Te quiero a ti A ti Mi amor Te quiero a ti A ti Solo dime que sí Te quiero a ti A ti Mi amor 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 Gracias por ver el video.